Mero, uy agarraditos de la mano, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo que no Jenny? ¿Te has visto dándole un besito en la boca al Mero? Bueno, me he dicho que me va a conquistar, que es el que yo he dicho, bueno ya, y aparte que... Agarraditos de la mano, Mero, loco, te olvidaste fácilmente, uy, uy, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, te olvidaste rápido de otras rubias y me ha comido su cara, Mero, Mero, ¿qué pasa? No, he venido, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acompañándome. Acompañándome, hace mucho frío acá arriba. ¿Por qué te has soltado de la mano? A ver. ¿Por qué te has soltado, amor? Te vayas a palera, tienes que cogerte, si no olvides. ¿Puedes por favor repetir otra vez el besito que yo he visto con mis propios ojos, por favor? Pero le voy a quitar el lápide. No importa, no importa. Un piquito, normal. Un piquito, a ver. Uy, uy, uy. Ya fuiste. Uy, ya fuiste, ¿ah? ¿Cómo te... Puma por un Mero. Imagínate, te encantan los animales a ti, ¿no? Ay, ya. Bueno, no sé, pues depende si ese animal se aporta a mí, ahí vamos. El Mero es una... El Mero... No voy a poner las manos a fuego por el Mero, pero por favor, Mero. Va a estar bien cuidada, nadie le va a pegar porque el Mero está solo. Ya, tampoco le va a sacar los pies del plato. No, no, no. No, acá ya me quedo, creo que hasta me voy a vender ceviche a Brasil. Y ¿sabes lo por qué me gusta ella más? Es cariñosa, te lo juro. Un besito más. A ver. Un poquito más. Un poquito, uno más, otro más. Uno más. ¡Alargo! Dame tu lengüita, amor, tu lengüita. Tu lengüita. Tu lengüita. Bueno, señores, ya saben que esta es la nueva pareja de Chollywood. Así es, el Mero Loco conquistó a Jenny Alves. Mira, parece que se van a casar los señores, mira. Tan, 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 tan. Parece que estuviéramos entrando a la iglesia. A ver, a ver, a ver, señores, a ver. Ahí está, el Mero Loco. El Mero Loco y Jenny Alves, que es más increíble. Que hoy también quieren ser parte de este evento maravilloso. ¿Cómo te sientes, Jenny? ¿Cómo te sientes? Bien, lindo, lo máximo. ¿Tú sabías acá que el Mero salía con Jenny? Jenny, anoche no me has contado nada. Tremendo chape que se han dado, ¿ah? Pero paran chapando. El otro día también chaparon en la cevichería del Mero. ¡Ah, ya ha ido! La función del Teatro del Baño Mujeres. No es nada nuevo. O sea, ahora vienen a chapar a Villa El Salvador. Yo te he visto un montón de veces en el Baño Mujeres. Y no sabíamos por qué. Primero pensaba que era por... Por ahora. Por Carolina. Ah, pero no. Ahora es por Jenny. Ya chapan, ¿no? Sí, ya chapan. Jenny, ¿cómo que ya chapas por el Mero? ¿En qué momento ha sucedido esto? Pero tú rugías. Hace una semana tú rugías. Y ahora tú me has pescado. ¿Qué van a dudar? Que encantan los animales. Que encantan los animales. Sí, eso. Parece que le he pescado, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido? Ha hecho un amarre norteño. Un amarre norteño le ha hecho. Ha hecho, sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Creo que el Jali ha sido que se ha comido un buen ceviche del Mero. ¿Ha sido por eso? Porque la otra rubia que tenía le gustaba el tiradito del lenguado. Y a ella le gusta el ceviche del Mero. Voy a hacer una encuesta. A ver, a ver. ¿El Promo o el Mero? Un beso. Un besito. Un besito. A ver, chicas. Un besito. Claro que sí. A ver. Un besito aún, pero con lenguado. Como te gusta. A ver. ¡Ah, su madre! Chape, chape, chape. Te cuento un chisme. Dime. Ayer mandó Susy Díaz una emisaria. Uy. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo Susy? A ver. Jenny, no me puedes mentir. Mandó una emisaria. Dijo, quiero hablar con Jenny. Oh, Dios, Mero, tú no sabías eso. Pero Jenny no salió. No salió, se escondió en el baño. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanca, que se saque todo. Lo que pasó es que pensamos que era una broma, que estaba queriendo figuretear. Claro. Entonces dijimos, está aprovechando. Pero no era... Pero sí le gusta. Dijimos, ¿de verdad te gusta el Mero? No, no fastidies, ¿te gusta el Mero? Y todo el mundo dijo, estamos aliando. Ay, ay, ay.